Maestra, muy buenas tardes, estamos en la Escuela Secundaria Federal Francisco Díez Covarrubias. Maestra, es algo preocupante para los maestros y para los padres de familia los contagios que se han dado en la institución. Sí, es correcto. El día de hoy ya varios padres de familia no mandaron a sus niños, fue una decisión que tomaron hoy ellos, pero obviamente la escuela sigue abierta y los maestros seguimos trabajando desde aquí. Hace un momento se realizó una asamblea con el supervisor, o don Cuevas. No, fue una visita que el maestro hizo, ¿verdad? Y casualmente estábamos varios compañeros ahí y fue una plática que tuvimos sobre la situación que se está viviendo en la institución. ¿Qué tan cierto es que hay una molestia por parte de los docentes para poder ellos también resguardarse? Pues se menciona que ha habido varios contagios de COVID en esta institución. Sí, pero los contagios, cuando un compañero sale positivo, se le da una incapacidad, obviamente, de la tramita ante la institución correspondiente que es el Issste y se resguarda durante 14 días, que es la etapa por lo regular que se lleva de contagio. ¿Cuántos maestros son los contagiados? Ahorita tenemos tres confirmados y otros dos sospechosos. ¿Y alumnos? ¿Alumnos son siete que están entre sospechosos y algunos que ya están confirmados de COVID? Bueno, en este caso, ¿ustedes han tomado la decisión de resguardar a los alumnos o los padres de familia? No, fue una decisión de los padres de familia, precisamente por la situación que se vive. Lo que pasa es que también hay varios niños que tienen los síntomas, pero no tienen los recursos para hacerse la prueba y pues precisamente por eso no pueden declararse como que ya tienen el COVID. Entonces, bueno, en estos momentos los maestros sí estarán laburando dentro de la institución de manera virtual, pero estarán teniendo que venir a la institución de la secundaria federal o general, perdón. La escuela no está cerrada, la escuela está abierta y los maestros estamos laburando normalmente y pues esperemos que ya pronto se pueda reincorporar todos los chicos a las clases. Como estaban habituados, el 31 de enero es el plazo que dieron los padres de familia para que se vuelvan a reincorporar. Se mencionaba que somos, que los maestros de la plantilla, esta es una de las plantillas más grandes del distrito, de la zona norte del estado, se mencionaba que, bueno, pues se pide que esta plantilla sea tan grande, buscaba también suspender actividades completamente. No, 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 nunca ha sido nuestra intención. Nosotros tenemos el compromiso latente con nuestros alumnos, con la sociedad en general y desde el 31 de agosto estamos laburando todos los días, no se han suspendido las clases y no tenemos la más mínima intención de hacerlo. Gracias.